El Banco de México anunció que decidió reducir en 50 puntos de base la tasa de interés para ubicarla en 3% luego de que el gobierno revisó en mayo a la baja la previsión de crecimiento para 2014. Al dar a conocer el anuncio de política monetaria, el Instituto Central explicó que esta decisión se da en virtud del mayor margen de holgura en la economía, al tiempo de que se estima factible la convergencia de la inflación a 3%. Al consenso de analistas le sorprendió la decisión de la Junta de Gobierno, ya que no estimaban un movimiento del banco en lo que resta del año. No obstante, la reacción del Instituto Central también se da luego de que se dio a conocer que el PIB creció en términos desestacionalizados a una tasa de 0.3% en el primer trimestre de 2014. El bajo dinamismo llevó a que el gobierno federal redujera su pronóstico de crecimiento económico de 3.9 a 2.7%. En días anteriores, el propio banco también recortó su estimación del PIB de un intervalo que iba de 3 a 4% a uno más conservador, que va de 2.3 a 3.3%. Con información de Agencias, El Economista TV.